qué tal amigos que nos ven en el canal pues hoy les vamos a mostrar cómo podemos programar un el cuerpo de aceleración de un bora o hacerle reaprendizaje o calibrar el cuerpo de aceleración lo hago porque este los volkswagen la forma de calibrar es muy diferente a como lo hacen en otras marcas que ya tienen el menú en el menú viene la parte que dice aprendizaje del cuerpo aceleración este no este tiene que ser por canales y me gustaría mostrarle cómo se hace en el escáner vamos a entrar a selección de sistema electrónica de motor y esperamos que procesen bien ahí nos da el bing y procedemos a realizar el ajuste entramos aquí y aquí dice que tenemos que introducir el canal para poder hacerle el reaprendizaje o el ajuste a estos tipos de volkswagen o generalmente a todos los volkswagen tenemos que iniciar con el código 060 ese código 060 es para hacerle un reaprendizaje al cuerpo de aceleración o una calibración o como vulgarmente lo decimos una programación presionamos aceptar y automáticamente dice que la información está en error pero vamos a presionar activar para ver si podemos reprogramar o hacerle un reaprendizaje al cuerpo de aceleración aquí me dice que la bomba de conducción de aire correctamente o sea que ya hizo el reaprendizaje o programación del cuerpo de aceleración muy bien amigos este es un tutorial de cómo podrían hacer ustedes un reaprendizaje en los volkswagen ya que no trae el menú para que lo puedan realizar mucho más fácil espero que les haya gustado espero que le den like igual compartan el vídeo y suscríbanse al canal hasta la próxima